Hola gente, buenas tardes, bueno pues el día de hoy, así como nos estuvimos anunciando, estoy aquí en la negociación del grupo, con los amigos de Valdez de Nunca, y por supuesto venimos aquí al salón de vendas de FED, y bueno pues el día de hoy vamos a tener mucho que contarles a los grandes expositores que vienen a ofrecer muchos servicios para que se ven los próximos 15 años, bodas, y todos los que tenemos que ver con fiestas y celebraciones, y bueno pues el día de hoy, Alex y Alba, sus amigas, y ponte de buenas si son presentes, y así comenzamos. Hola gente, bueno pues seguimos nuevamente aquí disfrutando de esta gran rey maestra de de FED, y bueno pues seguimos juntos con mis amigos de Valdez de Nunca, y antes de hoy les voy a visitar con nuestro amigo Rafael Bravo, una cuantos últimas gracias por hacer la gran rey maestra de FED, y bueno pues cuantos bebidas me tienes que conocer a la gente que se tiene que estar ahí. Hola, buenas tardes, alguien que ha visto que nos habíamos visto a nosotros, pues mira, en esta tarde vendimos ya cantidad de expositores para cualquier tipo de evento, tenemos para eventos de moda, cristianos, graduaciones, tenemos de fiesta de dulce, vestidos de vestir de celebra, y tenemos un amigo que vino que es de Tlacoparty, y si quieres saludos favoritos para tu evento, excelente, vestas de honor, tenemos gampetes, tenemos montajes de gampetes, vamos a tener una variedad de platillos para disfrutar, en la parte del foco, en un platito mas, tenemos cabinas 370, tenemos duetos musicales, tenemos una actividad, de cosas, invitaciones, bandugas, todo lo que te impacte aquí para tu evento, aquí lo puedes conseguir. No, pero es que de verdad, hay que invitar a la gente a que venga cada vez que haya una ex o una dedicación, porque se que aquí va a contar todo lo necesario para que ustedes vean estos 10 años de moda y todo lo demás, tienen que haber que ver en su público, se empiecen en la pachaca, con todo lo que tienen que dar, así que miren, vamos a sacrificarnos un poquito, vamos a deducar, obviamente, a los candidatos útiles que están ofreciendo los paquetes de lujo, para ahora sí, para que vean. Aquí, solamente aquí, en el tipo de son de calidad, y si quieres encontrar todo, lo que tienes que hacer es pedir, no solamente vamos a cuidar, obviamente, en la pachaca, porque son las impresiones más bien. Y les voy a explicar que son puros disponitores certificados, nada de cuenta, aquí todos los disponitores son gente seleccionada, gente que nos recomendamos, gente que nunca llevamos la falla de nuestro evento. Se invirtamos a los ciudadanos cercanos, los que tenemos que tener que pagar, ya gracias a todos también la participación, de la participación también para la participación, para estar aquí en el estilo de 15 años, por ahí también de nuestros amigos que celebra, así que miren señores entonces, pienso que sí lo está pasando aquí en la participación de lujo, y fuimos aquí, en cuanto, no voy. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Yo creo que en esta descripción está en esta descripción muy bueno que el día de hoy vamos a seguir practicando muchos amigos de Doritos, obviamente es la Cooparty y bueno porque nosotros estamos practicando acerca de los diferentes favores porque bueno, aquí la gente de Veracruz normalmente me encantan las buenas bebidas y que me van a ir a los Doritos, y yo no lo puedo hacer por ahí aparte en todos los tanques, entonces hay un montón de variedad de favores que tienen los Doritos Ok, pues muy bien, aquí en Uso con todos los proveedores y con la gente que nos acompaña manejo ocho sabores, que son hechos con la capa y con color que sería el roco estoco, la fe, el mazo, papapá, niña colada, panábana, cacahuasca y cajeta y manejamos de haricots, domino tinto y dulce Perfecto, es una gran variedad de dulces y deliciosos sabores Bueno, pues te digo una cosa, ya me entró la curiosidad, yo no sé, pero yo quiero que se mueve y probar el de mazapán porque la verdad es que se ve y yo no me voy a hacer el periódico de la gente de los sabores, pero mazapán ¿Será que podemos disfrutar y disfrutar? Bueno señores, hoy vamos a estar sacrificando, ya saben que aquí lo que estamos haciendo es sacrificarnos tantito tantito y vamos a disfrutar obviamente de estos grandes sabores y bueno, pues ahí está obviamente cojo, mango, mazapán y bueno, muchas gracias a los sabores que nos ofrecen nuestros amigos de Flaco Paris, de los fritos Flaco Paris y bueno, pues vamos a disfrutar de este delicioso sabor porque yo sé que ahí ya de aquel lado nos van a estar diciendo, yo quiero probar igual que tú así que bueno, pues mira, aquí está el producto de mazapán siempre es bueno que lo quiten antes porque luego con los productos de mazapán como que se juntan y entonces, chiste de teniendo la dieta para que no lo vayamos por aquí, para la primera, oye y eso es el que sequeo, eso de mi shakey shake bueno pues ya fue elemental, obviamente, el shake también a la gente, te acuerdo con la violencia la verdad si no se venía hasta poco, no se venía pero bueno, vamos a disfrutar, vamos a sacrificar, mira, por todos ustedes, vamos a sacrificar señores vamos a estar probando el delicioso sabor del torito de mazapán vamos a ver no, que le digo señores, que le digo si yo me presenté recomendado el plato de mazapán, el primero plato de mazapán que está delicioso pero por ahí, si la gente quiere que hayan uno de los productos de que de que, 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 de que el teléfono bueno, el número de teléfono es 22.94, 11.67.24 y en las redes sociales, como publica otra compañía, es Facebook que nos pueden contactar y lo llevamos a domicilio, por justo a comisión, depende de la zona ok, eso señores, ya saben lo que tienen que hacer si ustedes quieren degustar este delicioso chorito, solamente hay que hablar y acercarse con mis amigos de la compañía así que nos seguimos aquí en esta demostración no sé más fácil de ver, pero realmente, bueno la procesa es de un poco bonito y nos vemos en el próximo señores seguimos aquí en la demostración de Luz seguimos nuevamente también disfrutando de diferentes elementos importantes aquí en esta demostración en esta expo y bueno, pues como vean ustedes en mis espaldas tengo aquí un vehículo hermoso bueno, pues es parte importante y parte elemental también que es esto que es elegante a los grandes elementos 15 años, bodas y demás y bueno, pues hola, cómo se estiman aquí y nos vemos en el día de hoy vamos a estar platicando nuevamente con alguien conocido de la materia para que nos cuente el sismo y nos diga todo lo que queremos saber y a dónde podemos, obviamente, pues disfrutar de este servicio y qué mejor que nos acompañe el uno pues bienvenidos gracias hola, bienvenidos bueno, pues desde el día de hoy vamos a estar platicando con esto ahí, vamos a ver a dónde podemos adquirir esas grandes y finas hermosas y tierras para dar el centro estamos nosotros platicando en el centro en el centro en el centro y en el centro en la ciudad de Fortinet de Boca del Río en el mercado y también se estábamos en nuestra página de Facebook de Andara Cruz pues ahí en señores vayan directamente a las redes sociales y vayan a mis clientes porque la verdad yo me sé que la vi yo dije yo quiero esta limosina ¿para qué? en fecha no sé pero yo la quiero así que señores obviamente pues vayan directamente a las redes sociales de Limosina de la Cruz para que vean y disfruten porque eso es lo que es lo que los elementos principales que es lo que tiene esta limosina y bueno que es lo que ofrece en línea no 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 está está genial bueno pues para que las chicas tanto ahora sí la gente que va a tener 15 años además de las bodas bueno pues para que le den obviamente un gran detalle para ellos me acompañan y conocemos que dice aquí estamos obviamente en el interior de esta gran limosina y bueno pues aquí ustedes quieren venir obviamente a conocer las limosinas que nuestros amigos de limosinas Veracruz están ofreciendo para todos ustedes pero miren los interiores de verdad está genial esta hermosa limosina y bueno pues si tú quieres tener un toque especial y elegante lo pueden hacer obviamente disfrutando de esto hombre les digo una cosa aquí ya me enamoré yo me quiero llevar esta limosina para mi propio momento señores eso es un poquito de lo que estamos disfrutando aquí en esta exo y obviamente pues los amigos nos celebran nuestros amigos de limosinas Veracruz vamos a quedar conociendo obviamente bueno buenas tardes a todos ustedes Bienvenidos. 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 Ok, Candice Party, a diferencia de los demás servicios, ofrece una mesa de adultos ilimitada durante todo su evento. Conmigo no están las acuerderaciones, no hay de que se acabó, de que espérame, apúrate, no, no, no pasa eso. Y siento para mí como un cuadro que dice mesa abierta, porque la mesa nunca se cierra. Desde el primer invitado que entra al salón, ya puede degustar. Una botana, un postre. De esa manera los entretenemos. Cuando los entretenidos entran, es el momento de rellenar por respeto a ellos, pero de ahí a fuera seguimos todos igual, ¿no? Hasta que se acabe la ventana. Y yo puedo seguir con los presentes. Porque sí, con la sala de mensaje de este salón, y estamos dedicando con los presentes para el cine, un accountability y un es nuevo. Como un gajos en la sala. A veces no me perdonan que el cliente no me elijo a un cacahuacate, o no me elijan los chorritos, A veces no se trata de mí, no les voy a decir a mis clientes que quieren que vayan. Entonces, lo que son los cacahuas, los churritos no pueden faltar. El tubalín también me lo piden mucho. Las chocoretas también son fascinantes y las gomitas. Eso sí no puede faltar. No, pero es que la verdad es que aquí en un mes es el Calde's Party. El Calde's Party, bueno, pues pueden encontrar el tipo de botanas, las dos cosas, las dos saladas. Y ya saben, las dos básicas, uno, pues, estaban con el chamoy, llevan con ese tipo de picante, pero son ricos. Son ricos y siempre la gente en el tomo. Así que bueno, pues, ahí les voy a decir, es un buen pleno para que la gente vayan con el centro que tú estás haciendo. Nosotros nosotras están en el comanejo, pero estamos en Celebubutic Centro, Celebubutic West Cortina. Ahí está mucho gusto a la hacienda. O ya bien, a mi teléfono se los proporciono 2293-22463, servidora Alex Ramírez. Nos ponemos en contacto, platicamos, damos ideas y si quieres, le damos contacto. Sí, señoras y señores, ya saben lo que tienen que hacer, es que se están gustando, pues, lo mejor es que se ven, es que me toren una deliciosa mesa. Así que, pues, vengan desde la paz y seguimos aquí en Infunciones, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!